Bien amigos televidentes, a continuaciones presentamos un resumen con aquellos hechos que en las últimas horas fueron captados por cámara y que dieron lugar a todo tipo de alertas. Varias personas nos hacen llegar estas imágenes en donde, según se observa, embarcaciones que transportaban camarón fueron saqueadas en el sector Bajo Alto, en el Cantón El Guabo, provincia del Oro. Según testigos, los ocupantes fueron amenazados por personas desconocidas. En ese momento se acercaron lanchas de los moradores de la zona, quienes también participaron en el robo y se habrían llevado el producto. Estas imágenes corresponden a un intento de sicariato ocurrido en la ciudad de Chone, en la provincia de Manaví. Las imágenes muestran a una mujer y un hombre quienes se movilizaban en moto. De acuerdo con información de moradores del sitio, le querían quitar la vida a un ciudadano, quien logró evadir los disparos resguardándose dentro de un garaje, hasta donde fue el sujeto para alcanzarlo. Pero al no poder cumplir con el objetivo, decide huir del lugar. Se conoce que la víctima solo resultó herida. Estas imágenes muestran cómo un ciudadano que se trasladaba en una moto fue interceptado por un sujeto como un arma de fuego. Luego se suman dos hombres más y entre los tres logran desvalijar a la víctima, a quien incluso se le llevaron su moto. Este hecho ocurrió en las Malvinas, suroeste de Guayaquil. Este hecho ocurrió en la ciudadela Amazona, sector de los Esteros, al sur de Guayaquil. Una mujer fue sorprendida por un sujeto en moto, quien la sigue por algunos metros. La víctima al percatarse decide correr, pero sin resultado, pues el antisocial consigue amedrentarla, logrando que la mujer le entregue sus pertenencias. Sujetos aprovechando las horas de la madrugada, intentaron robar un vehículo en la avenida principal de la parroquia Tarifa, en el Cantón San Borondón. Sin embargo, no lograron su objetivo debido a que la alarma del carro se encendió, por lo que no tuvieron otra alternativa que salir huyendo del lugar. El parro está afectando la economía de algunas cooperativas interprovinciales, cuyos conductores no pueden salir a la hora. Terminal Terrestre atiende al 50% de los pasajeros que recibía a diario. En Guayaquil se pasó de 47.000 pasajeros a 24.000 por el cierre de las vías. Decenas de boleterías cerradas, otras con atención parcial, y algunas más abiertas, pero sin poder vender boletos. Ese es el panorama que registra la Terminal Terrestre de Guayaquil, debido al bloqueo de vías. Esta situación ha traído una gran afectación a la movilidad de pasajeros, que buscan, ya sea por trabajo, unión familiar o turismo, acudir a otras provincias y no han podido en medio de esta protesta, que hoy cumple 11 días. Andrea Morán, vocera de la Terminal Terrestre de Guayaquil, explicó que la afectación empezó desde el día lunes pasado, y una de las secuelas es la baja del tráfico de usuarios. De aproximadamente 47.000 pasajeros que movilizaban diariamente, pasaron a menos de 24.000 usuarios. Incluso el pasado martes, día en que se incrementaron las movilizaciones, tuvieron el registro de 18.000 viajeros transportados. En tanto que la boletería abierta, pero que no venden pasajes debido al cierre de carreteras, son la flota Pelileo, Caluma, Chunchi-Riobamba, Flota Bolívar. Los buses que van por la vía Daule, como Mipia de Acita, Pedro Carbo, Santa Lucía y Señor de los Milagros, están haciendo transbordos que llegan hasta la altura de Petrillo, debido a una protesta en ese punto. Las cooperativas buscan proteger a sus usuarios. Estamos en constante comunicación con los representantes de las cooperativas, manifestó Morán. El tiempo que dure esta situación en las cooperativas dependerá de la paralización que hay en las vías. Esto se verá en los próximos días. Soy Mariela Jaramillo, Alerta Roja. Amigos televidentes, hacemos una nueva pausa, pero al volver no se puede perder lo que les hemos preparado el día de hoy en nuestro final de impacto. Más adelante en Alerta Roja no se pierda nuestro final de impacto. Un motorizado es impactado por un vehículo cuando intentaba huir de otro conductor.